Curiosidades del mundo antiguo Bueno, ya tenemos por aquí a Ignacio Monzón Que cuando viene a la radio Viene a veces en artilugios, aparatos raros Y hoy ha decidido Nada más y nada menos que venir En uno de esos aparatejos que pasaron por Madrid esta semana Decidió desviar uno de ellos Y dijo, bueno, voy a San Sebastián de los Reyes Claro que al llegar aquí Ha dicho, ¿y ahora dónde aparco este tanque? Muy buenas noches, Ignacio Muy buenas noches, Martín Ahora mismo, Ignacio, para que os imaginéis Y pongáis en escena Está en la puerta de San Sebastián de los Reyes De la emisora Dentro del propio tanque Hemos tenido que llamarle por teléfono, ¿verdad? Sí, es lo que tienen estas cuestiones de logística Por si viene la grúa Y dice, bueno, yo me quedo aquí No creo que se atrevan, pero bueno Me quedo con las señales de emergencia puestas Bueno, bueno Bueno, hablamos de Bueno, no de tanques Pero sí de unos coches O carros un tanto especiales, ¿no? Sí, porque yo creo que casi todo el mundo lo ha visto en alguna película de Peplum O simplemente los aficionados al mundo egipcio Al arte del Próximo Oriente Y es el carro de combate Aunque evidentemente es un carro de combate De otra manera, mucho más ligero ¿Dónde encontramos el origen del término y del propio aparato, del propio coche? Pues el término, en nuestro caso, procede del latín Pero la verdad es que, aunque es verdad que lo usaron los romanos Los romanos lo usaron muy poquito Lo encontramos milenios antes de los romanos Una de las primeras menciones, una de las primeras apariciones Es en un resto arqueológico muy interesante Seguramente más de un oyente lo conocerá Si no lo puede buscar en internet o en algún libro de arte Eso es una de las primeras cosas que aparecen Que es el famoso estandarte de Ur Es un estandarte Bueno, realmente un panel Donde aparecen una serie de figuras Y en algunas de ellas aparecen Los primeros carros Que en este caso no eran muy ligeros Sino que eran carros de cuatro ruedas Carros de ruedas macizas, además Y que, bueno, tenían su función militar Pero quizá era más de transporte Y no tanto de batalla De batalla, exacto Ajá, claro ¿Y qué necesitaron, qué modificaciones necesitó este vehículo Para que fuera menos pesado, más ligero? Pues para empezar, quitarle ruedas ¿Quitarle ruedas? Quitarle ruedas, sí, normalmente siempre se... Yo fíjate que a mi moto le he puesto una más En lugar de dos voy con tres Sí, ¿verdad? Y porque no tenían más Por eso quizá gasten más gasolina, ahora que lo pienso Ah, claro ¿Cuántas ruedas tenía ese estandarte de UR? Pues en los de estandarte de UR tenían cuatro ruedas Lo que pasa es que ellos empezaron a darse cuenta Por lo menos en algunas civilizaciones orientales De que era mejor simplemente confiar en dos ¿Pero los llegó a ver con ocho? No, lo llegó a ver con ruedas de ocho radios Ah, bueno Porque también es otro de los grandes avances Que en vez de tener la rueda maciza, que es mucho más pesada Es una rueda vacía, entre comillas Con ocho radios Se va perfeccionando a los seis Y esto es... Al contrario que suele pasar en muchos casos Cuanto menos, es mejor Nosotros, si ahora vemos un relieve egipcio Con un gran faraón en su carro Veremos que tienen ruedas Simplemente de cuatro radios Porque ya las saben hacer tan bien Que con cuatro radios les basta Eso aligera mucho la estructura Y permite que sea muy rápido Y muy maniobrable Que era su gran ventaja en combate ¿Y el material? El material, pues No era tampoco difícil de conseguir Porque era sobre todo madera Pero claro, necesitaban también bastante bronce El problema era sobre todo de logística Porque se necesitaban carpinteros muy especializados Y también herreros muy diestros Por tanto, sí, tú podías tener material Pero la cuestión era poder tener gente Que fuera capaz de construírtelo con ese material Y luego, además, tener algo que moviera ese aparato, ¿no? Exacto, sí Porque normalmente la gente luchaba a pie Era la infantería Y solamente los ricos, los rigachones Podían tener su caballo O bien porque era suyo O bien porque se lo había prestado un gran señor Sin embargo, en el carro Básicamente, para que se mueva bien Hacen falta mínimo dos Es la famosa viga romana, ¿no? A veces vemos en Benur y en estas películas La cuadriga, la que tiene cuatro Cuatro caballos Pero claro, ya con que necesites dos Ya necesitas el doble Claro, y hay que alimentar a esos caballos Hay que mantenerlos, claro Hay que cuidarlos, sí Porque además los caballos son bastante Pues no débiles Pero sí necesitan muchísimos cuidados Y muchísima atención ¿Tendrían seguro? Pues creo que no pueden Si no, no No había seguro obligatorio Lo habrían pasado muy mal Vamos, pero había que tener un cierto estatus Para poder disponer de carro Y por supuesto de esos caballos Para tirar de él ¿Qué hacían con estos carros? Únicamente, exclusivamente Al ser ya más ligeros Los destinaban a batalla Sobre todo en finales del tercer milenio Y durante buena parte del segundo Por lo menos esa es la impresión que dan Más que transporte Que puede servir de transporte ligero Es sobre todo un arma bélica Y de hecho Como digo, en el arte egipcio El faraón aparece Sobre todo en el Reino Nuevo Que es cuando les Cuando empiezan a utilizar ese invento Básicamente por los Ixos Es un arma de guerra Aparece siempre el faraón Con su arco Matando enemigos Porque es un arma Que te permite ir muy deprisa Lanzando proyectiles Eso es ¿Y quién se subía? Claro No hacía falta metarse el carné Pues no Lo que pasa es que sí Es verdad que Se especializaban Se especializaban Porque no podía subir uno solo Era un vehículo Que necesitaba ser manejado Pero pasa algo parecido En un coche Si tú te subes aquí A mi tanque Que no te has atrevido Porque has dicho Que te da miedo No, que me he quedado encerrado Y luego a ver Quién continúa con el programa Ah, bueno Bueno, lo hacemos dentro del tanque Claro, que mal Me dice Marian que no No Que va a sonar un poco mal Bueno, pues nada Pues la acústica es muy buena Fíjate que bien se oye Sí, no A ti te escucha bien Sí, sí Deja, deja Sigue Pues tú, por ejemplo Si conduces No podrías disparar Claro Con lo cual tendría que disparar yo Por eso siempre se necesitaba Un conductor Ajá Una auriga Ahí tenemos el famoso auriga de Delfos Mira, yo tuve el placer De poder verlo Cuando estuve en Grecia El año pasado Por estas fechas Verdad Ahí está la auriga Sí, cuando no me trajiste Mi Elena Es cierto No, no Viene sin Elena Ya Pero con muchas fotos Entre ellas Muchas de la auriga Porque la verdad Es que tiene una mirada Espectacular Hecho en bronce Sí, pero realmente Lo que nos queda Es un fragmento Porque eso es un fragmento Un grupo escultórico Donde lo que se nos ha perdido Es precisamente el carro En la auriga Tiene que conducir un carro Efectivamente Se ven como las cinchas Como Exacto Las riendas Las riendas Que parece que hay un Que tiene movimiento La verdad es que es bonito Es bonito En todas las menciones Que tenemos Y en muchas representaciones A la auriga La acompaña Pues la vamos a llamar El artillero Que arroja jabalinas Arroja benablos O va con el arco A veces podía ir Otro arquero O podía ir un escudero Protegiendo a los que estaban dentro Pero claro Cuanto más peso Menos velocidad Y menos maniobrabilidad Pero en principio El carro de combate Es un vehículo Para dos personas Mínimo Estaba el artillero Y el conductor Y el artillero Dices tú Que el carro de combate Es vehículo de los héroes Pero también lo era De las divinidades De los dioses Si es muy curioso Como Estos eran artilleros No lo necesitaban realmente Pero en la Ilíada En muchas ocasiones Cuando los dioses Bajan al campo de batalla Usan un carro Atenea y Hera Lo usan varias veces De hecho Atenea En un momento Le dice a Hera Ponle las ruedas al carro Ármalo Porque es verdad Que se guardaban desarmados Muchas veces Que vamos a bajar A ver a los saqueos Vamos a hablar con ellos Porque Es lo que he dicho antes Es un vehículo muy especial Un caballo Y ahí tenemos Las famosas Estatuas ecuestres Estatuas ecuestres Como una estatua De un general Un héroe El carro Como es mucho más caro Solo se lo pueden permitir Los más grandes De los más grandes Con ellos iban a la batalla Transportaban armamento Pero también Participaban en Juegos Olímpicos Hablamos ya de carreras Sí señor Sí Y eso ya Algo entre comillas Lúdico Pero que claro El mundo griego Tiene un sentido Mucho más profundo Más hasta religioso Lagón Y precisamente Una de las competiciones Estrella De los Juegos Olímpicos Era la carrera De carros Tanto es así Que se dice Que Filipo II De Macedonia Cuando era joven Participó en Olimpia Y al ganar La carrera Al ser proclamado Campeón De los Juegos Olímpicos Tuvo tanta fama Y tanto orgullo Que le cambió El nombre a su mujer Su mujer era La princesa Polixena Y después de ganar Los Juegos Olímpicos Todo el mundo La reconocerá Como Olimpia La madre de Alejandro Vaya Quien ganó Dicen Cuentan Solo a base de carros Pudo llegar a ganar Una batalla Ramsés II Ramsés II Sí Bueno es que Ramsés II Presume de haber ganado En Cadés Los hititas También parece Que ganaron Cadés Es decir Parece que las fuentes De ambos lugares No se ponen del todo De acuerdo Ramsés II Lo que nos dice Es que él llegó a disponer De 2000 carros De combate En esa batalla La verdad es que suena un poquito Son unas cifras muy altas Es verdad que Egipto De todas maneras Sí podía permitirse Cientos y cientos de carros 4.000 caballos Claro También tenemos que pensar En Claro Eso son 4.000 caballos Exacto Más caballos de repuesto Más Más intendencia Pero bueno Entra Entre comillas Dentro de lo posible Por lo menos Esa es mi opinión Así que sí Podría llegar a haber Batallas Tan monstruosas Hablamos de egipcios Hablamos de griegos Y los romanos Pues como Antes lo he dicho Los romanos la verdad es que lo usaron poco Sí lo usaron En la batalla En una de las batallas Contra Pirro Como el rey Pirro Llevaba elefantes Y claro Unos animales Que causaban auténtico terror Los romanos llegaron a inventar Unos carros Con una serie de instrumentos Con unas cuchillas giratorias Ajá Que se ven Se ven también en Ben-Ur Sí Lo que pasa es que Lo de Ben-Ur es quizá un poco más exagerado Lo de Ben-Ur se parece más a lo que usaban los persos Eso ya son cuchillas Sí, exacto Eso ya es Eso ya es de máquina baja Vamos Pero precisamente también Los romanos le dieron un Un sentido muy lúdico A los carros Porque las carreras del circo Eran Eran increíbles Vamos Despertaban auténtico furor Pero quizá Lo que a algunos se les olvide O se les pase por alto Es que la mejor manera de entrar en Roma Para un romano Era cuando era proclamado vencedor Se le concedió un triunfo Y entraba Como los héroes y como los dioses En carro Por la misma ciudad Y por el arco del triunfo Exacto Tenía que pasar por el arco del triunfo Que eso ahora mismo es una expresión Que no parece que signifique lo mismo Lo mismo que antes Se lo pasaba por el arco del triunfo Exacto Al ganador, al vencedor De hecho muchas veces El mismo carro Donde había circulado Este personaje por Roma Hasta subir al monte Capitolino Sí Era colocado en la parte alta Y por eso siempre En muchas monedas nos aparece Pero solo el carro, ¿no? El carro, no, hombre El carro, sí No creo que le subieran a él No creo que tuvieran ganas Pero bueno Bueno, oye Nacho Ya que hemos hablado de carrera de cuadrigas De Ben Hur Y de vencedores Pues mira He elegido esta despedida Ya que hemos mencionado A Charton Heston también Pues te voy a despedir Como te mereces, Nacho Una gran victoria Eres para el pueblo Un verdadero dios Por el momento Permítenos que te adoremos Bueno, eso es Te diría que eso es lo que me dicen todas Pero Ahora mismo estoy ocupado Estoy girando la torreta del cañón No, no, no Hacia aquí no Sí, sigue hablando Sigue hablando Sigue hablando Te veo por la ventana, ¿eh? Creo que está un poco desengrasado el tanque Menos malo Da igual Pero el cañón es muy potente Hasta la semana que viene Con los asirios, creo, ¿no? Sí Si nos deja el buen asur Bueno Hasta la semana que viene Hasta la mañana Hasta la mañana que viene, Martín Chao Gracias